Bueno, pasar la primera fecha, ¿cómo evalúa el torneo y esta primera presentación? Muy bueno, muy bueno porque realmente se vio fútbol, se vio el nivel de roce que necesitamos la mayoría de la gente de acá del norte, creo que la expectativa está muy buena y bueno, estamos muy contentos porque se jugó buen fútbol, sobre todas las cosas. ¿Cómo evaluaste a tu equipo en comparación de gimnasia? No, bien, bien confiado porque realmente el sistema que jugamos nosotros no ha reventado, por ahí tuvimos mucha precisión, creo que tuvimos muchas acciones de goles, nos faltó la tranquilidad suficiente para definir y bueno, pero muy tranquilo porque realmente se hizo un buen partido. Por el lado del equipo de Salta, ¿tenía algo para destacar, algo que te haya sorprendido que podemos respetar? Bueno, muy bueno porque realmente el primer tiempo de tener un sistema táctico distinto al segundo, creo que me deja tranquilo porque se preocuparon un poquito más para agarrarlo al equipo, a nuestros jugadores y bueno, eso nos llevó a que lo importante de acá que se trabaje con distintos sistemas tácticos y eso es fundamental para los pibes que están en esta categoría, están en formaciones. ¿Qué se viene para la segunda fecha? Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que trabajar en los tácticos sobre todas las cosas, creo que el pie de cada jugador creo que se nota, se ve la diferencia que no como equipo de acá de la Liga o de la Liga de Salta que realmente van un juego brusco y acá por lo menos se intentó jugar y se vio un buen partido.